bueno mi gente empezando después de la semana mayor no nos dejaron ni llegar a la balsa mírenlo ahí frente a la piscina natural y la piscina natural y eso un macho lo consejo en brola vino a despedir la semana mayor por aquí frente a la piscina natural más rápido tenemos que arrancar por la balsa ahora mi gente mirenlo ahí ya tenemos 140 150 tempranito vamos arriba llevó en el line melvin no te siento melvin qué es lo que pasa talento melvin mira cómo está lo dorado por aquí sabe qué es lo que es mirenlo ahí mi gente mirenlo ahí siete doradete macholo ahí voy a quitarle el anzuelo ahí ya se lo quité y nada mi gente nosotros vamos a seguir el camino que es largo este videíto lo podrán escuchar otra vez en el canal un poquito de la pesca la bendición de Dios mi gente melvin un saludo para ti para tu familia vamos allá señora verónica nieve vamos al pelo fino está caramá se creía un chef tempranito tempranito ahí vamos a ver qué es lo que no tiene en la balsa hoy después de cuatro días sin ir allá ahora que son como las siete de la mañana ya ustedes saben 6.45 6.45 7 mi gente tempranito preparamos el Brave Facts vamos allá desayuno chicos oh